La calle que conduce a la colonia Los Llanos, un enorme tragante, que por más de 8 años estuvo lleno de basura, piedras y arena, pone en peligro la vida de los vecinos de este sector, ya que posee una profundidad de 4 metros. El problema que tenemos aquí, que aquí pasa mucho niño, y gente de la tercera edad como yo, y a veces cuando está lloviendo se puede llenar de agua eso, y puede haber un fracaso, o se puede ir cualquier cosa allí. Entonces por eso estamos pidiéndole a la alcaldía que vengan a solucionar ese problema, porque es un peligro para todos aquí. En la colonia Monterrey Norte los vecinos están solicitando la construcción de cunetas y un muro de contención para evitar que el río se lleve a sus casas cuando llegan las lluvias. Sí, el problema que tenemos en esta colonia Monterrey Norte es que como no hay dragado, ya no se ha desdragado en este río, entonces toda la parte del río se está viniendo para adentro de la colonia, y se está llevando toda la parte del muro de aquí, aunque no hay muro de contención, sino que toda la tierra la está llevando y se está metiendo para adentro del río. Aquí tenemos una serie de problemas, que se han ido anudando a los que se han venido quedando. Este proyecto de la carretera, esta que recién pavimentaron, es muy bueno, excelente, pero lo dejaron inconcluso. Estas cunetas que ustedes pueden ver por este lado de acá no están, no lo terminaron. Entonces el lado izquierdo que tenemos acá, la cuneta, todo el agua que viene de Monterrey de arriba, toda la parte de arriba, se lo está labrando todo esto. Estamos hablando de un, tal vez las tomas las hacen ustedes ahí, y va a ver que realmente nosotros estamos a escasos metros ya, de que a luz de tierra se vaya. Muy cerca de la colonia Nau, en la entrada a la colonia Monterrey, los vecinos están solicitando la pavimentación de un tramo de 100 metros, para completar el proyecto en este sector. Pues sí, mire, ya nosotros tenemos ya bastantes años de estar esperando el proyecto de la pavimentación, ya que es un tramo muy pequeño lo que nosotros tenemos, y pues sí, hemos estado esperando para que nos ayuden a solventar esto. Sí, nos mandaron un tractor, nos vinieron a raspar la calle, pero creo que no es lo necesario, pues necesitamos que se nos pavimente, ya que, bueno, es muy poco el tramo lo que tenemos para pavimentación. Ahorita tenemos más de cinco años de estar luchando por este pedacito que tienen aquí, porque los han dejado abandonados, solo dicen que los van a pavimentar, y nunca que lo hacen, solo son promesas, promesas y nada. La vez pasada solo vinieron a raspar aquí, y dijeron que ya venían ya a trabajar aquí los albañiles, pero mire, hasta el momento, ni albañiles ya han sumado aquí. Para HCH Televisión Digital, en cámaras de Daniel Espinosa, les informó Tony Quintero.